Es tiempo de escuchar a nuestras expertas de belleza de Farmacia y Perfumería, Peatonal Junín. Esta semana Farmacia y Perfumería, Peatonal Junín, junto a Lancome, presenta los One Shot. Un corrector de ojera Tain Idol Ultra Wear, camuflaje de larga duración, alta cobertura, con sensación piel desnuda, adaptado para cubrir problemas de pieles reales. Ojeras, defectos, cicatrices, rojeces y rosácea. Una cobertura natural, no se asientan las arrugas o finas líneas. Para acompañar con nuestro corrector y destacar nuestros rostros, unos iluminadores fluidos que vienen en cuatro colores diferentes y una forma de aplicar muy práctica. En fragancias, Lancome nos presenta una edición de Miracle Secret, una fragancia cítrica y floral. La frescura burbujeante de la bergamota, combinada con un acorde de pera y un corazón de jazmín resaltado por un mousse de vainilla, a un precio promocional. Y un clásico que vuelve Poem, una fragancia que va más allá de las palabras. La mujer elige Poem porque quiere declarar su amor a través de su fragancia. Es auténtica y espiritual, amante de la belleza activa, profunda e impulsiva. Poem significa escuchar su corazón y seguirlo con pasión. Invitamos a todas nuestras clientes a enamorarse con Lancome en farmacia y perfumería Petonal Junín.